Para el tercer ritmo en la segunda semifinal del Bailando, Mary del Cerro y Facundo Mat, ella abrieron la difícil ronda del folclore y brillaron con Juan de la Calle, el éxito del chaqueño Palavecino. Minutos después, Jimena Barón y Mauro Callacha concretaron su paso bailando un temazo de Soledad Pastoruti, entre a mi pago sin golpear. Para la definición, el jurado fue tajante y destacó a Mat, y por su formación como folclorista. El bar también destacó al bailarín. Entonces, el punto final lo recibió Mary del Cerro y su compañero en uno de los momentos más emotivos. ¡Gracias!